este sí me gustan las patas vamos a hablar de los fetiches sexuales tú tienes algún fetiche yo estuve piense y piense y creo que mi mayor fetiche es que no sean pendejos ese es el que más me pone pero si bien al cien ese y que este cómo se llama eso cuando son cuando se visten cuando se ponen una botarga encima de la del doctor simi me pone al quinientos no al mil al quinientos porque al mil solamente la botarga ves a barney y dices no sabes cual botarga si estaba guapo la de pancho pantera sí como que te imaginabas un güey mamado y aparte como era un tigre decías debe ser rudísimo en la cama pantena es una es un tigre no tigre toño no pero yo dije pancho ah bueno perdón es que me gustan azucaritas pero el elefante que tal el elefante no y tritz como dice que es como dice richie que es el güey tonto el más el condejito oye mi cara está en la caja estúpido sí era conveniente richie como la mina oigan sí a mí me gusta mucho tienes un fetiche con él tal vez esa calvita ese no cuello ese no cuello güey pero yo me acuerdo de richie con cuello eh sí yo también me acuerdo saludos señor richie farrell y cómo está usted así como nos acordamos de de este de ricardo pérez con pelo también ay el ricky pérez saludos futuro más pelo pero ahorita está ahí anda con su look de jay balvin ah pero se le veía bien de todas maneras se le ve súper chido ricardo es de esa gente que dice es perra gente porque de cualquier sí 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 de cualquier pinche forma se ven bien chingados unas horas y horas se viene en el pinche espejo y es un marido de pan y así como se paga subí una foto de cómo está todo hinchado y yo así como así me ven las mañanas eso fue ayer que me despinté los ojos exactamente sí da coraje pero bueno ni modo bueno pero vamos a hablar de fetiches en serio no tienes ningún fetiche no te creo no es que te digo que yo soy como una persona muy asexual o sea no hay algo que yo diga ay o a lo mejor que huelan axilas así que huela a menos a las 2 de la tarde una cosa así bien potente que diga ay aquí huele a macho es chacalera ¿no? como dicen ajá chacalona chacalmate dice el nicho ay no que fue así con la amarillita aquí me prende tatuado y que lo veo y ni siquiera digo qué guapo digo ay cómo me gustaría desmanchar esa playera estarle talle y talle con el cloro ¿no? ese es mi fetiche ese que no tiene futuro ese me prende uy cosita rica deliciosa yo sé que no me vas a dar el asiento en el metro me encantas hay unos tiktoks de weyes que son mamados así chacalones que justo hablan de eso y yo ¿por qué no los he visto? están muy buenos mandemelo mandemelo o sea pero es que eso no es un fetiche bueno a menos que te gusten sucios ahí es el fetiche luego hay gente que nada más se lava la cara es que a mí que se le junte así la mugrecita en el cuello como me prende eso qué cosa riquísima que le haces así prendes un cerillo ay 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 que se quite el gasetín y parece cartón eso me prende el olor a patas es algo que no puedo soportar sí yo también con los olores soy muy sensible a patas no a patas no es que amigos amigos oríen sus zapatos póngalos a hacer un rato póngalos talco sí 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 o de entrada lámenselas no hay mucha gente que piensa que que con el agüita que cae de la verdadera ya no una tallada en la planta de los pies sí 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 calceta limpia sí 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 eso de la calceta de ayer todavía es pa' hoy no 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 yo sí tengo mis calcetas limpias sí 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 en cualquier momento que me digan a ver enséñamela yo las enseño y las calcetas también no es que yo conozco gente que es como ah la playera está limpia la calcetina el calcetín también no hay gente muy marrana que uno ha conocido sobre todo cuando de pronto es un lugar mira una vez ¿sabes qué pasó? que yo fui a la casa de alguien muy inventado que llegabas a su casa y decía no pues que quinta de los zapatos no no ¿quién sabe quién era la persona que olía a las zapatos? te sientes como en la escuela ¿no? si vayas si traes tu calcetín un ratito ajá ay no qué vergüenza es una emoción es una emoción que te hace vivir recordar que estás vivo sí 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 pero oler a patas hay gente que parece que ya se está muriendo ¿no? sí 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 imagínate que tú a ti te apestan las patas y alguien tiene un fetiche con pies ok ¿cómo? sí es como de pues dale no como no andabas diciendo te va a chupar las patas va a pensar que está comiendo chetos y cueritos pero la cuestión aquí es hasta dónde te llega tu fetiche o sea alguien que tiene fetiche con las patas ¿de verdad le molestará eso? yo creo que sí ¿no? no sé ¿te da cierto punto en la peste de las patas? pues no sé ¿qué es? siento que está raro hay un fetiche no sé si sabías que hay gente que le chita que lo vomiten eso que dijo Beto oh sí yo dije sí estuvo raro Beto está dijo uff sí o sea ¿qué? bueno a ver cada quien su fetiche o sea cada quien puede tener su fetiche sí pero estás trabajando Alberto también relájate no no estás borracho ay Beto afuera de las cantinas esperándolos ay no las tazas locas Dios aquí pero aparte ¿cómo te das cuenta de eso? o sea no es como que Beto un día así en la escuela de repente alguien vomita ¿por qué me siento así? ay te voy a dar de comer arroz con huevo no manches no qué asco pero a ver sí que te vomiten que te vomiten ¿en qué parte? sí pues o sea así en el cuerpo normal así así pues mira no 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 sé específicamente en dónde pero lo que he visto es que es encima de o sea literal así y de eso les prende ok a mí me dio asco de pensar sí 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 no 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 sé ustedes amigos describanos cuáles son sus sus este se dejarían vomitar que llega un voy así tipo Brad Pitt que te dice mamita rica mamita deliciosa vámonos a hacer caricias prohibidas te puedes dar a Brad Pitt pero te tiene que vomitar Scarlett en la cara ah no si te tiene que vomitar alguien que sea el que te vas a acosar ay ahora otra persona me va a vomitar pero a ver o sea ¿estás de acuerdo que que yo creo yo creo no sé pero creo que Scarlett lleva una dieta una dieta más o sea no es lo mismo que te vomite un borracho o a que te vomite no alguien que es vegano no si Scarlett me vomita le entra al trip así que si no también si Scarlett nomás viene a vomitar y se va y se va sí 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 eso sí que se quede si se puede quedar va si no no si no no si no guácatela o sea es como a ti si te dicen te vas a dar a Scarlett pero te tiene que vomitar eh ¿cómo se llama el Thor? sí eh Thor Thor ¿tampoco lo harías? eh no sé siento que todavía de comer también cosas bien balanceadas ¿no? ay no mancha y erre no 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 el trato se hace los tres o nada el que me ocurre creo que no lo haría o sea es como lo del vómito de bebé vómito de bebé es algo dulcecito pero ya se descompuso ya sus intestinos lo trabajaron ya no es lo que se comió literal pero hay veces que así como se lo come lo vomita pero todos modos ya pasó por su tubo gástrico no ya no ya no no solo hay babita de bebé ahí babita de bebé y regresa no amigo ¿cuánto te tendrían que pagar para que te des una cucharadita de vomita de bebé? no no yo esas mamadas no las haría nunca ni por dinero esas porquerías la verdad no si está asquerosa la verdad o sea yo tampoco la haría pero estoy pensando como en si tengo que hacerlo ¿cuál sería el mejor escenario? ah no yo creo que el vómito de bebé sería el mejor escenario no de eso a un borracho que que lo único que desayunó ha sido pura garnacha y cerveza si te están dando a escoger que su estómago ya no funciona que posiblemente vas a comerte ahí parte de su bilis ¿no te da más asco? sí por supuesto que sí me da más asco pero entonces es elegir entre uno y otro suponiendo que lo tienes que hacer pues sí la de bebé la de bebé ¿no? no creo que la de bebé y luego ya durante toda su vida le se lo echaría en cara así es yo me traería un vómito acabamos de confesar que nos comeríamos vómito de bebé pues sí pero porque tendríamos que hacerlo por alguna extraña razón pero no tanto ¿en serio crees que no tienes ningún fetiche? ay pues no a lo mejor puede ser no sé desconocidos a mucha gente también como que le prende eso ¿no? que no lo conozcan que no lo conozcan Dios mío pero que o sea de que un kibule aquí en donde sea así y ya no le vuelves a hablar porque qué oso ya lo conoces sí exacto le preguntas su nombre ay ya se arruinó ay no qué estúpido eres de veras qué bárbaro ¿cómo dijiste? Manuel ay no qué estúpido eres Manuel por lo menos tu user de Instagram no digas tu nombre así lo cambias ¿no? el de Twitter arroba 97 nos vemos arroba 97 64 la cosa increíble me encanta ver tu foto de huevo siempre te recordaré sí qué asco no desconocidos no tampoco es que qué miedo ¿no? sí 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 qué miedo yo siento que no tengo un fetiche o sea siento que mi fetiche es la onda como de ropa o sea como distintos tipos de ajá ajá sí sí como hoy de pollero ya sabes como ese tipo de cosas no sé ajá siento que es mi fetiche ¿tú crees que no tienes ninguno? no yo creo que no o sea no es más o sea yo el otro día estuve viendo y ninguno de mis sexes parece uno con otro o sea no tengo ni siquiera una línea de físico que me guste la verdad o sea soy como muy no sé no sé muy rara una persona rara pero sí aprecio cuando la gente se ve guapa o sea que dices oye ese güey se ve guapo pero no es como que solo los que se vistan así me gusten creo que justo creo que tengo más oportunidades ajá ajá sí 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 si solo me gusta de un tipo o qué pues sí supongo o sea digo creo que es difícil descubrir ¿no? porque cada vez vas cambiando y te van gustando distintas cosas me encanta tu peinadito con género ajá o sea no es lo mismo que antes a mí me gustaba Rick Lavin cuando era chavo y hoy en día puedo decir como de o sea es guapísimo y todo pero creo que mis gustos han cambiado ahora a ver déjame pensar no tanto no cambiado tanto bueno no sé o sea hay cosas que siempre están ahí ¿no? es que justo por ahí van los fetiches son cosas con las que naces dicen que son hereditarios ajá Dios mío entonces me va a gustar un luchador pues por eso también o sea por eso en México igual hay muchos que les gusta que les peguen o sea imagínate igual y por eso hay mucho mucho meza que les gusta que les peguen ajá a lo mejor que les gusta que les grite no te voy a dar dinero porque llega el papá borracho a pegarle a la mamá y dice ah así se demuestra el amor ajá sí igualmente me llamo Graciela y ahí está la hija cámbiame el nombre mi amor cámbiame el nombre cámbiame el nombre ¿cómo me dices que cierre la puerta si aquí solo tenemos cortinas? dime Graciela dime Graciela eso sí estaría más cabrón sí no sé mira te voy a leer alguna fobia la somnofilia es un tipo de parafilia en la cual la excitación sexual u orgasmo son obtenidos al mantener relaciones sexuales con un desconocido cuando éste está dormido no 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 ¿ahí? a ver ahí es cárcel eso no es a ver creo que aquí se refiere a que cuando hay un consenso ah bueno estás casado lo que quieras y es como oye pues este ¿cómo ves si al rato va acá? pero te duermes pues no sé porque yo creo que ese sí es tema del caro sí 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 yo creo que ese sí es tema del caro o sea si hay un consenso es una ah pues sí si hay un consenso con todo el consenso es un fetiche si no hay un consenso pues es ilegal sí es delito eso no amigos sí 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 hay una película que se trata de eso de creo que se llama este lobster de 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 oro de 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 una de de acuérdate el toy story cuando se hacen los dormidos ahí no la bella durmiente la bella durmiente no 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 es una analogía que cogieron pinche príncipe yo la neta hace poquito me acabo de enterar de que eso de que se comieron la manzana de Adán era de que habían cochado yo no sabía sí tú crees es que no sé por qué le dan tantas vueltas al asunto si finalmente de ahí venimos todos o sea una manzana hace referencia al órgano sexual femenino y la víbora al órgano sexual masculino por eso cuando esto de que se mordió y todo eso es pues es una energía de que cogieron oye y si eso es cierto entonces puede que lo de la paloma también es una analogía ¿no? o sea si le gustaba meter analogías textuales así lo de la paloma también puede ser como de ah vino alguien y pum es posible ahora que lo mencionas puede ser no sé pero bueno ese no era el tema ¿no? el tema era lo fetiche yo iba a estar pensando ¿qué habrá sido? ¿qué habrá sido? ¿qué otras cosas son? metáforas ¿qué otras cosas son metáforas? ajá no qué fuerte imagínate no y ahora ya quiero analizar hasta las mayones ah te decía la película la película se llama Lobster y la chava este el chavo tiene esto se llama somnofilia me parece no o sea si se llama así pero me parece que lo tiene ajá y su esposa se hace la dormida no no se duerme o sea ella finge que está dormida y no ah bueno pero es un juego ajá es un juego es que de eso va pues un poco de eso van las los fetiches de jugar como de entrar a un mundo ahí un universo no es como que llegues vestido de enfermera así un día casada y digas uy sí no o sea es una onda que se platica se planea si no imagínate todas las enfermeras en el seguro señor va a querer su cita o no que está haciendo porque si no porque está viendo así a Rosita Rosita es casada señor va a querer el número de la tanda o se va a ir viejo cochino imagínate sí es que mira yo siento que esa parte de que les gusta como jugar y disfrazarse hasta es divertida ¿no? como que le pone un algo diferente a la relación se distrae no como que y creo que habla de lo que dices que es muy visual ¿no? así como a ti te gustan no sé a lo mejor cómo se ven o de repente te atrae algo así también como el la ropa y el cómo se visten y eso también es visual es muy de por ahí sí, puede ser puede ser porque te gusta algo que a lo mejor crees que no puedes tener como una enfermera o como una caperucita porque es algo de un cuento que siempre escuchaste y sientes que no una monja por ejemplo o una monja una monja es como muy imposible ajá como un Barney así un doctor Simis y dices ¿cómo le voy a hacer? oye doctor Simis pues yo no tengo carrera pero si quieres nos podemos ver y aunque no me hagas descuento yo no puedo imagínate que te he visto así de cosas rarísimas ajá y como de qué como de alpinista ajá como de ay de esos que van al monte Everest con un montón de ropa soy el de los raspados ajá que opinas ajá te chistes esto Carmencita y le haces el hielo ajá ajá ya tengo aquí cuatro vasos llenos de puro hielo uf hoy vine de tamalera mi amor ajá ajá que se estaría bien eh que de pronto de la nada de canasta ajá con tus monedas con tus monedas si me pasan su pasaje de favor sí 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 híjole unos billetes uuuh vienes de cacharpo bien rudo ajá ahí si la molesta si se recorre de favor si la molesta si se sienta pero en mi cara lo voy a recorrer pero esta ya la estoy tomando ya estamos dando ideas ahí tengo otra filia a ver clismafilia se trata de la persona que obtiene placer sexual a través de la introducción de líquidos en su con chonflies exactamente en su nudo de la abuela en su nudo de globo ajá el que hace nutella le ay por ahí le gusta que le metan líquidos pero que líquidos pues este un poco chico imagínate ajá 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 ahí te va tu jarrito mi amor es el frutito tanto te gusta no no vas a ver a medicina y el lote ahorita no 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 va a estar eructando uy no sí o te imaginas que te echen ahí una cuba va a cardir porque una cuba caliente a nadie le gusta vamos no la pude cortar órale porque con limón mi amor me arde es una cuba sí no esto esto ni siquiera es bacardí es un presidente no no que fuera ahora sí que es bonice imagínate no 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 bueno pues por lo menos vas a ver algo ¿no? pues sí bueno es que no sé si lo coman también y eso o sea creo que solo o sea aquí dice que les excita que eso pase ¿qué? que les metan líquidos pero ¿cómo? así ha de haber acabado el potrillo con la botella en la cola seguramente ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? sí, sí, sí ay no le quiero decir a nadie pum no porque no te ha pasado que quieres resolver algo y lo terminas haciendo peor seguramente fue como de güey nada más tienes un pedazo entonces a ver le voy a dar una pequeña vuelta a ver si así sale y tras ya güey ya no se oye la canica ¿qué hace que se le atoró el anillo de la esposa de uno de sus amigos? en la cola no sé no pues imagínate no quítenselos igual y con esta botella se me quita ¿no? no no manches no o sea ¿qué problema estaba resolviendo con una botella? no pues que no le estaban echando líquido se resbaló y se cayó iba caminando y de repente ya estaba ahí sartando la botella se sartó la botella se despertó y así ya estaba pues es que está rarísimo que te metas líquidos ¿no? pues sí porque para empezar siento que a ver por lo menos uno en los comentarios que dice claro que sí o sea es facilísimo hay unos aparatos para esos especiales ay no imagínate que llegas y hola ya llegué y ese embudo ¿para qué lo traes? sí 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 ¿para qué quieres que vas a llenar bolsitas de este de rompopes o qué? te trajo un dispositivo se llama rellena chiquito no aparte ¿cuánto líquido cabe? híjoles no sé el dejo ¿no? porque o sea pues mira yo he hecho este híjoles siento que si hay espacio ahí o sea si no yo pienso que sí ¿no? sí debe de haber como fácil un balón sí híjoles como yo como no puedo calcularle o sea y a las 10 de la magna una licón se entera ahora qué fuerte sí ya porque depende con quién salgas ¿no? puede ser que te lo rellenen de pura exactamente sí 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 ahí te va un tonayan ¿no? y el otro lado imagínate no guajolota no son líquidos son líquidos son líquidos un atolito sí 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 porque es caliente mi amor pues para que despiertes pozole ¿no? masoquismo y sadismo el masoquismo y el sadismo son quizá las parafilias más conocidas y de las que están más a la orden del día gracias a las películas que muestran en mayor medida la violencia o sea ¿te acuerdas de 50 hombres de Grey? nada más vi la una y no leí los libros ajá que era como esta ondita de los golpes el como ciertos tipos de dolor de formas de ejercer dolor en el cuerpo y así ¿tú qué opinas de eso? o sea hay gente que le gusta pues yo opino que depende de lo que a ti te guste lo que quieras hacer o sea como que hay gente que a lo mejor no experimenta lo mismo cuando simplemente tiene así puro cochar y dice ay no me divierte más que me amarren ¿no? sí 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 o a mí me divierte más que yo me acuerdo que una persona dijo que estaba muy amarrada ahí cochando cuando empezó un temblor y luego como de ay que está temblando y que le echaron una comida encima y se la bajaron así cargando porque estaba toda amarrada y todas ay sí te imaginas el temblor ¿cómo están todos? ya ya te vas a casar ¿todo bien? ¿ya no están temblando? ya bájenme por favor estuvo fuerte amigos pero imagínense si te gusta cochar amarrada sí 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 o sea y como dice el post es lo más famoso sí porque como que es lo más común ¿no? o sea no es lo mismo ahorita ya con tanta cosa que dices ah o sea me gusta una cosa muy leve y así ay guau a que digan a mí me gusta que me echen unas vomitadotas aquí sí así obvio ¿quién va a estar aceptando eso? y yo creo que si te gusta que te vomiten no lo andas diciendo no pues no imagínate cuánta confianza tienes que tener con tu pareja para ya decirle oye mi amor pues qué crees me gusta que me vomiten o sea ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue ese día? yo creo que si es un fetiche muy fuerte ninguno así llegan y luego luego te dicen o crees que se dé cuenta la otra pareja así que un día llegaste bien borracho vomitaste y tu esposa estaba como mmm sí entonces ¿por qué se chitó tanto ese día? y tú con medias al chicha aquí ¿por qué se habré chitado? ¿por qué siempre me lleva las tazas locas? ¿por qué nunca me puede llevar a otra casa? ay cómo le gusta ir así flax ay no qué malvado el batman de rey ya me tiene harta sí porque siempre siempre me da ¿cómo se llaman esos? cucharas de aceite cucharas de aceite ¿qué me da cucharadas de aceite de olor? ¿por qué me hace comer puños de carbonato? no qué asco de sal es que si te comes un puño de sal sí vomitas no más bien chicas ¿no? no no sé ¿así solito? no no y los dos ¿y qué piensas del masoquismo y del sadismo? pues que si te gusta que está chido pero que también hay límites ¿no? hay gente que se ha colgado los tenis ha entregado el equipo en una de esas este malabares ¿no? sí 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 me imagino pues la película hay una película que se llama el juego de Gerard's Game no el juego de Gerardo el juego de gemelas éramos gemelas que se amarran creo que viste la incorrecta viste otra versión eran unas gemelas que vivían y se fueron a un campamento sí 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 una era de Chimalhuacán y la otra y llevó alguien con una pizza y Liz así era pizza y por alguna razón les gustaba que les dieran cachetadas el juego de Gerardo el juego de de Gerard's Game creo que está en Netflix y se trata o sea la premisa de la película es que este ellos les gusta esta onda de amarrarse y este güey es amarrado por su esposa se van a una cabaña en una casa lejana ¿no? ya saben porque pues así son las películas de terror ah el de terror no es como de este terror suspenso bueno el chiste es que amarran a este güey su esposa la amarra a la cama y este algo le pasa a la esposa que sufre un accidente ajá y se muere o sea y este güey no la puede ayudar porque está amarrado porque está amarrado y lo peor es que no puede escribirle a nadie no puede o sea no puede desamarrarse de ahí para él mismo escapar y quedaron de quedarse ahí muchísimo tiempo o sea nadie lo va a ir a buscar nadie lo se va a buscar nada o sea él está amarrado al lado del cadáver de su esposa oye pero para eso debe de haber como un tipo acuerdo ¿no? de que a ver no me amarres así tan fuerte por si acaso ya no quiero me pueda llevar o sea a zafar es que según yo o sea no porque me guste creo que estoy hablando por la película que he visto pero en una película de Gaspar no hablan un poco de eso y justo dicen que la onda bueno o sea se entiende que la onda un poco va por ese lado que no se puedan desamarrar o sea que sí se sienta como el peligro porque creo que hasta tienen frases ya sabes como esto de nuestra frase de seguridad es catsup ah como ya te siguen pegando hasta que escuchas que dicen catsup ya ya dices ya bueno igual ya era esto como que se muera ah que fuerte no no mames y como termina ya no puedes polear no pues ya ya no puedes polear no mames sí veanla está chida está chida está buena esa que ves con la familia y dices ah no manches que ves con la familia sí es que está como familiar o sea señora irene no no es de o sea es palomera ah ok ok está chida ah no sé es que yo siento que eso sí es peligroso porque sí yo he visto muchos muchos casos que han salido mal el de la bolsa en la cabeza que es cuando según para que no los deje respirar luego ahorcándose también luego también este golpeándose pues sí se han llegado a lastimar muy fuerte pero digamos que de alguna manera pues no pierden la vida pero nosotros pero imagínate aparte es bien evidente ¿no? de repente vas a la uni y llega este Juanito con un moletón aquí con una mordidora mordido aquí sangre y todo y pero lo ves pasándose lo increíble bueno ayer fue el mejor día de mi vida ay sí me siento increíble pregúntame cómo sí 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 no Arbalife se queda pentejo a ella le falta coger pero a mí así lo ves híjole no es bien identificable también ¿no? sí o tú de repente ves que el el teto de la escuela ves que siempre va bien golpeado y dices no pobrecito se ve que le golpean a diario ajá su mamá en su casa ay pobre de mi hijo se la pasan pégale y pégale todos los días y te vas enterando que le gusta que le peguen no pues es que disfruta disfruta hay una no sé en dónde escuché esto la verdad pero es en alguna parte de Estados Unidos hay un unos bueyes que a los que tú les pagas porque te metan como en un juego de escape pero está permitido que te hagan lo que ellos quieran como de todo ajá y hay mucha gente pues los maltratan los amarran les pegan les hacen como de todo y pero ellos firman ah como un contrato de que a mí me gusta este el peligro ajá y yo voy a eso ándale y se supone que ha tenido como muchos este pues mucha polémica vaya porque mucha gente ha querido demandar hay gente que casi ay no no pues si ya casi ha muerto ya le entraste ya le entraste o sea no puedes nomás decir así es que siento que son estas cosas que no dimensionas como Ricardo como ah si me voy a cortar pelo mañana tengo así y de repente pum yo creo que no había nada yo creo que era todo un proceso como que no puedo fumar medio año exacto como que me va a tardar en crecer como que no me va a crecer de un día para otro exactamente o sea siento que son estas cosas que no mides si si no no es que siento que eso también forma parte de un instinto no o sea lejos de que la tu razón en algún punto ya no está porque finalmente tú estás buscando placer no y hay una teoría que dice que es más importante tu vida en paz o el placer o sea que es lo que prefieres porque muchos de los problemas que tiene la gente los tiene por el placer y si o sea si hay un montón de problemas y por eso parte de así como que no pues a ti que te gusta una relación en paz o no si pero y viene el famosísimo el tóxico coxa bien rico pero es tóxico y la vivimos de la greña y no sé qué yo creo que eso también puede llegar a ser un fetiche eh estar con una persona que no quiere estar contigo bueno más bien eso es un trauma ¿no? pues sí pero que te que que solo quieras a personas de estar con personas que te cueste trabajo o sea como que ok ¿no? como ah sí a lo mejor si nada más me gustan los que dicen que no y a mí me gusta estar ahí insistiendo hasta que me dicen que sí eso puede ser bueno ahí creo que hay algo que tú eres el experto en fetiche a mí me encantan no creo que tiene que ver más con este rollo de has escuchado lo de la teoría del apego a ver de cómo cómo este tuviste tu apego tú también haces y yo te veo dices no te hagas eso qué tú bueno barras este no o sea no he escuchado no no me lo sé bien la neta o sea no es un podcast de psicología ¿cómo que no? no no este pero creo que tiene que ver con la forma en la que tú te o sea hay diferentes tipos de apego maldita sea ¿cómo que esto no es mi terapia? ¿que yo a todo el mundo le digo que voy a mi terapeuta y resulta que no eres terapeuta? ¿qué es esto Gerardo? ¿cómo cómo cómo? ¿qué es esto Gerardo? a ver perdóname me dijiste que no ibas a grabar estas pláticas que te vas enterando de todo que no esto era para mi expediente exactamente pero es que yo sí fíjate que ay puede ser no sé pero está cabrón que te gusta alguien no quiere andar contigo y te insistas insistas aparte de acoso es algo a ver vamos con el siguiente fetiche hablando de vómito acrotomofilia consiste en sentir deseo sexual o preferencia por alguien que tiene algún miembro amputado aunque aparte aunque aparte de la amputación sus canones de belleza son el estándar el deseo sexual en este caso está ligado de ok o sea está diciendo que este no importa que la persona sea bajo los estándares bella lo que les atrae es que no tengan alguna parte del cuerpo ay bueno les voy a decir algo hace mucho tiempo como en el 2015 llegó una persona un chavo a ser estando y no tenía una pierna ok y lo primero que le preguntaron todos los comediantes en el tallereo era cosas sexuales porque así son claro estamos en la prepa entonces no que no me la hace para coxar que no sé qué y él no yo tengo un pedo cabrón y no sé qué y no sé cuánto y sí dicho y hecho ese día una de mis amigas dijo ay a mí sí se me antoja yo quiero averiguar y tras y ya después decía ay no es que sí y ya andaba buscando gente en tinder así wow a partir de ahí de ese momento tú sabes quién eres órales y qué padre ¿no? porque dices por fin encontré una razón de estar en este pinche mundo asqueroso a mí me platicó también un comediante que tiene este no 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 le falta ningún ningún miembro de su cuerpo pero tiene este un tipo de de discapacidad Kike Vázquez ah sí Kike Vázquez ¿cómo estás? saludos saludos amigo nos ha contado que ha tenido de pegue ajá que ha tenido unos ligues pues es que finalmente son como cuando te gustan este los altos o cuando te gustan de pelo chino o cuando te gustan de ojos verdes o cuando no has ido a terapia y te gusta cuidar algo ajá no no porque finalmente ellos son súper independientes o sea ¿qué quieres? no estoy diciendo que él no se puede cuidar pero este rollo de creo que necesitas que te cuide o como a que está tomando mucho ajá como esa necesidad de cuidar a alguien de que ay lo voy a llevar a su consulta si te gusta andar ahí cuidando este güeyes que andan fumando piedra no no manches tampoco eres anexo para andar rehabilitando güeyes eso no eso también imagínate que tu fetiche fuera que fumaran piedra que tu fetiche fuera a ver güeyes asaltando bancos o tortillerías o algo así que sea ajá cuando alguien se pide este taquito de sudadero ah que ese sí estaría rico ese sí ¿no? con un con una coquita de vidrio ajá y unos taquitos sí 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 uy qué delicia sí 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 no sí claro que sí o el de los tamales así que te ¿qué tamales te gustan más? a mí los normales o sea los que no son oaxaqueños ¿cómo se llaman? los de nich tamal los tamales de maíz los de maíz ajá los tamales de maíz no sé cómo se llaman amigos ¿cómo se llamarán? de hoja de maíz según yo es como de hoja de maíz sí porque el otro es hoja de plátano ¿no? de plátano ajá sí a mí me gustan de esos ¿de hoja de maíz? mhm pero ¿de cuáles? de los que ahora ya son de queso con sasamor no el natural verdecito con mantequita y así con pollito mmm que te dijera alguien mi mi fetiche es que me pongan un tamal que me unten tamal que me unten tamal Dios wow le a pura mordida se lo cabe ¿tú qué harías? chance y silbado no no pero tú le tienes que decir en ese momento ¿sí o no? ¿lo harías? eh tal vez sí ¿qué no harías? yo no me pondría un tamal en la cutiflice pero estamos partiendo de que ella quiere hacer eso ¿no? o sea a mí me están proponiendo ella se va a poner el tamal y todo eso ¿no? a mí me dicen me voy a poner un tamal allí y yo digo bueno al menos voy a comer un tamal con carne ajá sí 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 ¿no? pues sí yo creo que sí lo haría también es este rollo de creo que es japonés que se ponen sushi mujeres desnudas encima de ellas en sex ante sí así pasó en la película me gusta es un poco eso pero pero tropicalizado ¿no? que se ponga un tamal una tlayudita un guaracho un pampazo una tostadita de pata que hay mira mi amor mira donde fue a quedar la tinga y que luego andas oliendo hay gente que huele a tinga sí que se voltea y ah que es esto bajaca qué detalle y así derretido ¿no? sí 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 ¿por qué estás derretido? perdón que hace calor ¿qué fetiche te parecería raro en una persona? es que yo creo que también tiene que ver mucho como tú te imaginas a la persona porque hay personas muy serias que tienen fetiches bien extraños como al o sea señores así ya grandes que les gusta no sé que a lo mejor este ellos mismos ponerse pelucas o que las chavas se pongan pelucas o las señoras que les gusta que sean como ay vamos a jugar a que tú eras mi maestro de no sé qué ¿no? pero no te imaginas que esa persona o sea siento que hay gente que les gusta por ejemplo el engaño o sea ver a su pareja con alguien más a mí no me gusta pero pues me ha pasado no pues a mí tampoco como si a mí me pasó me ha pasado pero yo no sabía yo no sabía cómo era eso te escondí que no me gustaba lo que me pasó sí 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 y dije ay no creo que no me gusta ahora sí que puedo tachar eso de la lista eso lo que sea pero eso no es mi fe sí 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 si hay gente que le gusta ¿así te gustaría eso? no ¿tú harías un trío? eh sí pero fíjense cómo son porque o sea yo tengo amigas que sus güeyes les dicen vamos a hacer un trío pero solo que se agregue una mujer ajá pero si ellas dicen no si quieres un trío que se agregue un hombre y ya no quieren pero entonces ¿cómo está el asunto? a ver dime ¿cómo está el asunto? ¿de qué? ay yo ¿por qué? si se agrega una mujer si quieren y si se agrega un hombre no ¿por qué? eh yo no he dicho que no pero no creo o sea por ahí escuché que este mientras no se vean a los ojos no pasa nada así que tú no veas al otro hombre a los ojos ¿por qué? porque si no como el chavo del ocho se enamora no sé no sé o sea no sé o sea no sé no sé o sea Jerry de perrito pero no se va a enamorar de güey o sea Jerry de perrito a mí de otra manera no porque me enamoro también están los swingers las parejas que comparten o sea que viven como en una unión este más libre y este comparten a su pareja es lo que dicen del desapego ¿no? de que nada me pertenece y pues podemos experimentar y tal yo creo que ese es un nivel muy avanzado al que yo jamás llegue pero sí pienso que es algo que si a ti te gusta y te hace sentir feliz pues dale ¿ya no trae más de estas? sí claro que sí a ver a ver mira cada vez van peor cada vez va peor urolofilia y coropofilia ah ya no no coprofilia la coprofilia es una clase de fetichismo que consiste en la excitación sexual que producen en algunas personas las heces o sea les prende la bobo ay sí yo creo que si el vómito estaba feo la bobo está peor sí 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 pero espérate es cada vez peor estas personas obtienen placer de oler saborear tocar las heces e incluso de presenciar el acto de defecar ¿te acuerdas de esa escena de los simpsons donde alguien se pone abajo de una mesa de cristal y dice ¿cuánto van a cobrar por esto? algo así dice hace referencia a a eso a que una a que una otra persona se ponga arriba de cristal y empieza a hacer de popo qué fuerte pero por lo menos en el cristal no te cae ni te llega todo el olor pero también o sea lo que está diciendo es que hay gente que necesita o tocar o comer o ver híjole o leer o a todo yo creo que yo no estoy en ese nivel amigos aparte te imaginas andar con alguien así creo que podrías de repente echarte una broma ¿no? a ver no, no sé o sea como le metes el dedo a la boca no me limpie no yo le atrope no y no hay papel de baño en su casa ¿no? que ve su ropa así con rayita de canal y dice se empieza a prender imagínate ahí en la taza del baño ay no le bajó ay que delicia esto lo más rico que me va a pasar en la vida a ver a qué sabe ay no que asco vas a ir al baño si llévate este topper ay no te va a salir una semana de fira déjame mi amor no me mandaste mi desayuno ya voy al baño a ver foto ay no que asco andaba estreñido a ver foto no no hay sus videos porno uy no traigo una diarrea a ver foto sus videos porno son poyes ahí en un baño público no 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 es que asco foto del baño público eso que están siempre bien asquerosos baño de vive latino ahí pedrían trabajo oigan no para cada rato van a estar ahí jalándosela en el baño si porque les prende eso ay de marranos miren mi playera tu playera ay la mía está allá perdón me la pasas Beto un amigo que se llama Pato de Mexicalindos hola Pato ahora que fui a dar show allá que Jerry no fue porque andaba trabajando en el Palo Norte le mandó su playera Pato aquí está si tienes un fetiche con gente que se mida playeras con patos ¿se dio un pato? aquí están mira aquí están los su playeras gracias Pato de Mexicali muchas gracias Pato ya le entregué tu encargo próximamente ayer Jerry a veces va conmigo a las fechas a veces no pero luego vamos a hacer una una gira de los otros uy estaría increíble si no me encantaría unos de estos días vamos a ir a hacer una gira de fetiches ah no se acuerda si y ahí se van uniendo imagínate como un circo no imagínate eso ahora todos vomitan vomitan a la de tres una dos a mí me encanta a los que no le tienen miedo a morir ¿no? sí sí totalmente ¿tú crees que sí le gustan los patos? yo creo que se ha de llamar como algo de pato como que así le decían es como apodo de secundaria ¿no? ajá el pato el pato ya ves cómo se peina busquete pato mamacua ajá sí 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 ay pues me divertí mucho en este episodio yo también ¿qué es este gran tema? estuvo bien bueno siento que hay muchas más a ver alto calcifilia es un tipo de fetichismo en el que se obtiene placer al observar o llevar puestos zapatos de tacón alto ajá mira ese todavía suena como un poquito más de que ajá es uno de los fetiches asociados a las prendas de vestir y en particular el fetichismo de calzado conocido también como retifismo que es la atracción fetichista por la zona por los zapatos en general uy o sea este güey es como de vas a un a una una nike y es como oh dios mío ajá yo quiero trabajar en tres hermanos sí exacto sí mi sueño es Andrea tomar fotos dos años en Fleti no sabes delicioso que siempre te regalan los zapatos y los abres mmm te van a ver increíbles en la escola repartiendo las pantuflas ay 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 ya llegó mi momento ay esto es lo que más me encanta el que lo contrató nadie yo quiero por mi voluntad ese dijo yo solita yo solita no pues las los fetiches son normales ¿no? pero ¿cuánta gente debe estar escondida así como ay qué zapatos tan bonitos tienes ajá y por dentro está como imagínate no sabes o sea no que enfermos ya me va a dar miedo cuando alguien me diga qué bonitos zapatos ay me los quito rápido ajá sí no me vean no me vean no es esperada ay 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 no andas de caliente aquí así bueno es que a mí me voló de cabeza ahorita pensar en todas las cosas que puede excitar la gente que no sabe que no sabemos ajá que no sabemos ¿qué tal que alguien excita así que huele a banart? ya la llevo y que me gané ya la llevo perdón la vida ¿crees que no tengas ningún fetiche? yo siento que hay un fetiche por ahí hay que pensar qué fetiche podría ser ¿qué me puede gustar? puede ser algo o sea no sé una dentadura perfecta puede ser no me gusta más que no sean pendejos no a lo mejor manos manos bonitas las manos puede ser a lo mejor sí manos bonitas ajá que digas no con esta me pongo si viene varios mensajes de a ver mándame tus manos no o sea no las he mandado pero es por ahí ¿no? a mí el otro día me dijeron oye Alexa ¿tú qué es? ¿me puedes mandar una foto de tus pies? es que estoy haciendo un trabajo de no sé qué aquí dice mira te lo voy a enseñar ¿es en serio? voten cuál creen que sea fetiche o preséntenme uno que esté chido preséntenme uno que esté chido a ver mira te voy a leer los fetiches más comunes aquí está dice hola ¿puedo probarte los pies para leértelos y hacerles sesiones y terapias energéticas de cosquillas para un proyecto de trabajo porfa wow y unas imágenes que por supuesto no abrí claro y yo dije no no pues o sea creo que más bien como que te intentó te intentó jugar el mándame tus pies ¿no? el mándame tus patas de otra forma sí ay no es para una tarea no es para una tarea mira te voy a leer los fetiches más famosos a ver o sea creo que ya hablamos por ejemplo de los tríos los juguetes sexuales ajá no juguetes sexuales no hablamos pero pues es como un poco cada vez más común ¿no? pero es un fetiche ajá o sea la goma o el látex o sea estas prendas que son como de de ese material ajá como de goma o de látex los uniformes que están en las prendas ajá imagínate ay no a mí me encanta cuando llegas vestido de portero de portero del atlas ay no dios mío qué cosa tan exacta la humillación o sea este rollo de ah con razón ajá ay ya entendí por qué amigos muchas gracias por estar en este episodio nos queremos mucho recuerden suscribirse darnos like compartir pongan sus comentarios pongan sus comentarios la neta están bien divertidos están chidos yo no estoy leyendo recomiendenme fetiches relax para empezar en este camino relax no me vayan a decir yo quise yo quise no decir eso mientras me orinan no una cosa una semana de pláticas bien raras no pero o sea la banda es chida y recomienden una cosa chida relax sí 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 no se pasa a nadie le gusta que manden fotos a nadie le gusta que manden cosas feas recomienden a nadie le gusta a menos que se las pidan y entonces ustedes deciden si las mandan ajá sí 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 yo no mando notes yo tampoco tal vez no es cierto ya no nos vemos amigos los queremos mucho adiós un chingoneo